Otro episodio muy conocido es que una vez que efectivamente consiguieron traspasar el estrecho de Zila y Caribdis, pues aquí pasó por la isla de las sirenas. Aquí ya estaba advertido por Circe, le dijo, cuidado con las sirenas porque las sirenas cantan muy bien, tienen una música increíble, no sé qué. Entonces os van a querer atraer a su isla, pero una vez que lleguéis allí, si efectivamente caéis ante los cantos, pues básicamente os van a matar y os van a comer. Entonces lo que tienes que hacer mientras estés pasando cerca de la isla de las sirenas es que todo el mundo se tiene que taponar los oídos para no escuchar los cantos de sirenas. De hecho, de ahí viene la expresión esta de escuchar cantos de sirena. Entonces, como creo que todo el mundo sabe, porque este episodio es muy conocido, la tripulación efectivamente se tapó los oídos con cera para no escuchar los cantos y Odiseo, que era muy curioso, Él no se tapó los oídos, sino que simplemente ordenó que se atara al mástil y que bajo ningún concepto lo soltaran, incluso por mucho que él pidiera por favor, soltadme, no sé qué, que no, que no lo soltaran hasta que ya hubieran pasado todo esto de las sirenas. Y efectivamente, pues así lo hicieron y nada, pues Odiseo es una de las pocas personas que ha sobrevivido a los cantos de sirena. Y aquí en la imagen de la derecha hay varias representaciones sobre este episodio y normalmente en estas representaciones, pues se pinta a las sirenas como, bueno, lo que actualmente conocemos como sirenas, ¿no? Básicamente la sirenita de Disney, así mujeres con medio cuerpo de pez, muy guapas, muy hermosas y todo eso. Pero realmente eso no eran sirenas. En la mitología griega las sirenas son estos pajarracos, así con cuerpo de pájaro, luego con cabeza de mujer y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con eso. Después de esto, pues, bueno, ocurre el famoso y desgraciado incidente de los bueyes del sol, ¿no? Entonces, pues básicamente llegan allí a una isla y, bueno, pues están un tiempecillo en la isla y ya, claro, tienen mucha hambre. Y a pesar de que Odiseo le había dicho, por favor, por lo que más queráis, por Dios, no cacéis los bueyes de Helio porque entonces se va a liar parda. Pero ya esta gente, pues, tenía mucha hambre y dice, mira, a mí me da igual lo que diga Odiseo, a mí me da igual que estos sean los bueyes del sol, me da igual todo, yo me los voy a comer. Entonces se los comieron y esto, pues ya, bueno, pues fue el final de todos los compañeros, excepto de Odiseo. Es decir, contra la furia del sol, el único que sobrevivió fue Odiseo. Y, bueno, pues aquí ya llegó a la isla de Calipso. Calipso era hija de Atlas y, bueno, esta Calipso, pues igual que Circe, era una maga, una bruja, una hechicera. Cuidado, no hay que confundirlas a Calipso con Circe, aunque, por ejemplo, en la película esta con Kirk Douglas o Kirk Douglas, como lo quieras decir, es el mismo personaje, pero no, son dos personajes distintos. Entonces, pues allí Calipso retuvo a Odiseo durante siete años, ¿no? O sea, así un poco encantado, porque, bueno, al fin y al cabo Calipso, pues era bruja, ¿no? Era hechicera. Entonces lo tuvo así un poquito encantado durante siete años y durante estos siete años, pues tuvieron tiempo de hacer muchas cosas y, por tanto, bueno, llegaron a tener cuatro hijos y recordemos que, al fin y al cabo, el objetivo de todo esto, por muy tranquilito allí que estuviera Odiseo, con Calipso, con no sé qué, no sé cuánto, pero recordemos que su misión última era, por supuesto, regresar a Ítaca. Entonces, Atenea, que recordemos, Atenea era la protectora a ultranza de Odiseo. Entonces, Atenea le dice a Zeus, oye, ¿qué pasa aquí con Odiseo? Que está aquí retenido por Calipso, prácticamente secuestrado, porque está aquí de esclavo sexual, de semental, ¿no? Entonces, pues, dice Zeus, ah, es verdad, no sé qué, se me había olvidado. Y llega allí Zeus y le dice, oye, Calipso, ¿qué pasa aquí con Odiseo? Pero ayúdalo a que regrese a Ítaca. Entonces, pues, efectivamente ya Calipso, pues, se achanta un poquito y dice, vale, vale, lo ayudo, ¿no? Entonces, pues, lo ayuda, efectivamente, construyen una barca, todo esto, y Odiseo se echa al mar de camino a Ítaca. Recordemos que ya Odiseo está solo porque había perdido a todos los demás compañeros en el incidente este de los bueyes del sol. Entonces, pues, bueno, está Odiseo así en el mar, no sé qué. Y después de 18 días, Poseidón, que todavía estaba un poco resentido por lo que le había hecho Odiseo a Polifemo, pues, lo hizo naufragar. Montó allí una tormenta, una, bueno, una tempestad, y lo hizo naufragar. Entonces, ¿qué pasó? Que Odiseo llegó a la playa de los Feáceos, bueno, llegó allí desnudo, llegó inconsciente, no sé qué, y allí en la playa, desnudo inconsciente, lo encontró una tal Nausicaa, que era la hija del rey Alción, la hija del rey del país de los Feáceos. Y allí, pues, bueno, pues, por supuesto, estaba Nausicaa, porque, bueno, por cierto que este capítulo es bastante interesante, ¿no? Así que lo recomiendo leer, bueno, recomiendo leer la Odisea entera, por supuesto, ¿no? Entonces, estaba allí Nausicaa jugando con sus sirvientas en la playa, no sé qué, no sé cuánto, se encuentran allí a Odiseo. Y, por supuesto, pues, lo llevan al palacio, allí en el palacio, pues, hacen un banquete, y en medio de este banquete, pues, Odiseo empieza a contar toda su historia hasta ese momento. Y, entonces, pues, por supuesto, el rey Alción dice, hombre, pues, si tú eres el famoso Odiseo, no sé qué, si aquí tenemos, de hecho, tenemos a Edos y Rapsodas que cuentan tus hazañas en nuestros banquetes, ¿cómo no te vamos a ayudar a regresar a Ítaca? ¡Oh, por Dios! Entonces, pues, efectivamente, lo ayudan, le hacen otro barco, no sé qué, lo cargan de provisiones, y, efectivamente, por fin, ya Odiseo es capaz de llegar a Ítaca después de 15 días. Y Atenea, por supuesto, recordemos que Atenea siempre está protegiendo a Odiseo, pues, lo disfrazó de mendigo para que pasara desapercibido, porque, claro, si llega allí Odiseo, siendo Odiseo, y, claro, estaban allí los pretendientes ojo a vizor, pues, habría pasado algo malo posiblemente, ¿no? Entonces, Atenea lo disfrazó de mendigo, pero a pesar de todo eso, su perro Argo, que, por cierto, esto es una escena muy conmovedora, ¿no? Su perro Argo lo había estado esperando durante todos estos años, de hecho, no se sabe cómo el perro había logrado sobrevivir tantos años, ¿no? Porque recordemos que la guerra de Troya, pues, duró todo lo que duró, luego el regreso, pues, en fin, pues, el perro este debía de tener como 40 años, ¿no? Pero, en fin, la cuestión es que este perro todavía estaba vivo, y este perro, pues, por supuesto, echaba mucho de menos a su amo, y en cuanto lo vio, aunque estuviera disfrazado de mendigo, pero el perro lo descubrió. Entonces, pues, ya Odiseo dice, ah, mira, el perro Argo, qué bonito, me ha descubierto, me voy a revelar también ante mi hijo Telemaco, y ante mi fiel porquero Eumeo, y ante mi fiel vaquero Filecio. Entonces, pues, entre Telemaco, Eumeo y Filecio ayudan a esconder las armas de los pretendientes porque ya están gestando el episodio conocido como la matanza de los pretendientes. Entonces, mientras tanto, y esto creo que también es un episodio que todo el mundo conoce, Penélope había maquinado esta idea del sudario para la Aertes, la Aertes es el padre de Odiseo, para ganar tiempo, ¿no? Entonces, básicamente esto consistía en que los pretendientes, pues, claro, decían, oye, que Odiseo no va a volver, entonces, pues, tienes que casarte con uno de nosotros. Entonces, pues, Penélope dice, vale, lo elegiré, elegiré a uno de vosotros cuando haya terminado este sudario, cuando haya terminado de tejer este sudario, ¿no? Entonces, pues, lo típico que de día cosía y de noche descosía, con lo que nunca terminaba el sudario, ¿no? Lo que pasa es que había una sirvienta que pilló, infragante, a Penélope, entonces, pues, esta sirvienta, que eran, por cierto, muchas de las sirvientas traidoras, eran amantes de los pretendientes, entonces había mucho, en fin, aquello era terrible, ¿no? Un radiopatio. Entonces, esta sirvienta lo reveló y ya llegan allí los pretendientes y dicen, oye, que estás haciendo esto, que estás tejiendo de día y destejiendo de noche, ¿eso cómo va a ser? Pues ahora tienes que elegir. Entonces, Penélope dice, vale, vale, voy a elegir a quien sea capaz de tensar el arco de Odiseo, es decir, porque antiguamente, y bueno, no sé si todavía se hará, no sé, porque yo no entiendo mucho de arquería, pero antiguamente, al menos, los arcos había que desmontarlos, entonces, pues, estaba lo que es el arco y luego la cuerda. Y entonces, pues, primero había que tensar el arco para poder juntar los dos lados con la cuerda, y eso, por lo visto, pues, era una cosa que estaba muy dura y que era muy difícil de hacer, ¿no? Entonces dice, voy a elegir a quien sea capaz de, primero, tensar el arco de Odiseo, que está aquí, lo tengo aquí guardado, y una vez que alguien consiga tensar el arco de Odiseo, tiene que tener la suficiente puntería como para atravesar las anillas de diez dobles hachas que vamos a, bueno, a clavar en el suelo. Entonces, pues, empiezan allí todos los pretendientes a intentarlo, tensar el arco, no sé qué, ninguno es capaz de tensar el arco de Odiseo, entonces, pues, allí todo el mundo muy enfadado, no sé qué, y, bueno, pues, llega allí Odiseo vestido de mendigo, no sé qué, nadie lo reconoce, y después del fracaso de todos los pretendientes, dice Odiseo, ¿puedo probar? Así, un poco como, en fin, y empieza todo el mundo a reírse, sí, hombre, ¿te crees tú que nosotros que somos tan nobles y todo esto que no hemos sido capaces? Tú que eres un mendigo de mierda vas a ser capaz, venga, venga, y un poco así como por reírse de él, dicen, venga, venga, inténtalo, inténtalo. Total, que llega allí Odiseo, tensa el arco, dispara y efectivamente cruza las diez hachas. Y entonces, en ese momento, pues, ya Odiseo se vuelve loco, empieza allí a matar a todos los pretendientes allí con el arco, el primero de todos ellos al que mata es Antino, que era el cabecilla de los pretendientes, también aquí estaba Telémaco y también ayudó a Tenea a matar a todos estos pretendientes, y luego, pues, bueno, hay una purga, por así decirlo, cuelgan a las sirvientas infieles, habíamos dicho que había muchas sirvientas que eran amantes de los pretendientes y todo esto, pues, todas estas las cuelgan y ya esto un poco, en fin, con alevosía, echan a los cuerpos de toda esta gente, a los perros, para que se los coman, pero, por supuesto, luego purifican el lugar con alumbre, y ya, entonces, una vez hecho todo, bueno, toda esta carnicería, Odiseo se da a conocer a Penélope, dice, Penélope, Penélope, muchas gracias por esperarme, yo soy Odiseo. Así que, bueno, Penélope estaba un poco reacia a creérselo, pero, efectivamente, al final se lo cree y dice, Ah, sí, pues, tú eres Odiseo. Muy bien. Y luego van a decírselo al padre de Odiseo, que hemos dicho que era Laertes, ¿no? Entonces, pues, también Laertes estaba aquí muy triste, porque, claro, durante tantos años Odiseo había estado desaparecido, pero, efectivamente, Laertes, cuando llega allí Odiseo, y le dice Odiseo, papá, que soy yo, y dice Laertes, sí, hombre, después de tanto tiempo, cómo vas a ser tu Odiseo. Pero, efectivamente, en un día Odiseo se había hecho una cicatriz en una cacería, no sé qué, entonces Laertes vio esta cicatriz y dice, Ah, pues, sí, eres tú, porque tienes exactamente la misma cicatriz que Odiseo. Entonces, venga, pues, me lo creo, que tú eres Odiseo. Entonces, allí estaban todo el mundo muy feliz, pero entonces llegan los familiares de los pretendientes e intentan, bueno, pues, por supuesto, intentan vengar esta matanza que habían hecho, ¿no? Y Laertes, a pesar de que era muy viejo y muy, en fin, muy de todo, y que estaba muy triste y todo eso, pero como ya había recobrado su felicidad, pues, Laertes allí se pone también a matar al padre de Antino, y, bueno, ya también estaba allí habiendo una carnicería hasta que llegue a Atenea, y, bueno, dice, vamos a dejar de matarnos porque ya el cuento ha terminado, Odiseo ha vuelto, y, bueno, Odiseo es el legítimo rey de Ítaca, así que no tiene sentido que nos sigamos matando. Así que, pues, Atenea efectivamente logra un acuerdo de paz entre todos y aquí es el final de la Odisea, tal y como la cuenta Homero. Luego, en otras obras, principalmente la Telegonía, o, bueno, otras obras también, que, como digo, pues, la mayoría se han perdido y solo se conservan, pues, resúmenes o alguna referencia. Odiseo, pues, claro, todavía está con la cosilla esta de Poseidón, ¿no? Poseidón, por haber cegado Odiseo a Polifemo, pues, todavía está enfadadillo. Entonces, Odiseo hace un último viaje para aplacar la ira de Poseidón, para hacer sacrificios y todas estas historias. Entonces, bueno, da la casualidad de que, mientras tanto, Telégono, que era un hijo que Odiseo había tenido con Circe, según otras versiones, no había sido con Circe, sino que había sido uno de estos cuatro hijos que había tenido con Calipso. En cualquier caso, este tal Telégono, que literalmente, por cierto, significa el que ha sido engendrado desde lejos o el que ha sido engendrado lejos, en fin, algo así, ¿no? Pues, llega este Telégono porque Circe, o Calipso, según la versión, pues, le había dicho, oye, ve a encontrar a tu padre, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues, Telégono hace todo esto. Y Telégono llega a Ítaca y no se le ocurre otra cosa que empezar a saquear aquello. Entonces, pues, vuelve Odiseo y dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está saqueando Ítaca? No sé qué. Y Odiseo, pues, lucha con Telégono y muere en el combate porque, y esto, la verdad, se me hace bastante gracioso, ¿no? Pero muere en el combate porque Telégono estaba usando como arma el aguijón de una raya monstruosa pescada por Forcis y convertida en arma por Hefesto. Entonces, así es como muere Odiseo. Además, es muy curioso porque Odiseo había recibido el oráculo de que iba a morir a manos de un hijo suyo. Entonces, pues, claro, Odiseo, aunque había tenido varios hijos por ahí en el viaje de vuelta, pues, Odiseo siempre tenía en la cabeza que iba a ser Telémaco el que lo mataría, ¿no? Entonces, pues, bueno, me imagino que esto sería un alivio que no fuera su fiel hijo Telémaco sino que fuera este Telégono bastardo, ¿no? La cuestión es que una vez que Odiseo muere, pues, este tal Telégono no se sabe muy bien si es en plan ahora os cojo como esclavos o en plan, bueno, por compensar un poquito. La cuestión es que este Telégono se lleva a Telémaco. Recordemos, Telémaco es el hijo de Odiseo con Penélope, entonces se lleva a este Telégono a Telémaco y a Penélope y allí en la isla de Circe, pues, Telémaco se casa con Circe y Telégono se casa con Penélope y así termina básicamente la edad de los héroes y toda la mitología griega.